30 de la mañana, bueno, estábamos tratando pues de, estábamos conversando con Carlos Ode Vázquez, que es el nuevo jefe del INPE, que es la broma usual para el que llega a este cargo, que no se sabe si felicitarlo o darle el pésame, pero bueno, hay que tomarlo con humor porque es, Carlos, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Es un desafío mayúsculo, siempre va a ser un desafío mayúsculo, uno revisa los informes estadísticos del INPE y claro, estamos hablando de penales con hacinamiento de 500%, 600%, el caso de Sarita Colonia me parece llega alrededor del 400%, los grandes penales todos, ¿no? Hacinados, algunas islas probablemente, ¿no? Penales de máxima seguridad donde el control es distinto, pero el hacinamiento confrontado con el clamor ciudadano, ¿no? Que al mismo tiempo dice, métanlos a todos a las cárceles, ¿no? Y construyen más cárceles y uno dice, bueno, este es un círculo vicioso que en realidad por ese lado no va a parar. Esto compromete, por supuesto, una serie de estrategias y de políticas bastante complejas, ¿no? ¿Cómo encuentra usted el sector? Usted no es extraño, había estado ahí en el Ministerio de Justicia, además, ¿no? Trabajando con políticas penitenciarias, tiene pues una visión integral, ¿no? Yo creo que efectivamente, Enrique, creo que el sistema penitenciario es un tema en crisis, hay que reconocerlo como tal. Y efectivamente, tú dices un panorama muy interesante, ¿no? Desde el año 2011, según el latinoverómetro, el Perú, o el principal problema del Perú hoy en día, es la criminalidad. Entonces, es difícil en ese contexto de la comunidad, de lo que piensa el ciudadano, en qué políticas pueden implementarse de cara al sistema penitenciario. Porque la exigencia de la comunidad es mayores policías, sanciones más drásticas y, por ende, mayores penales donde ingresar todos estos delincuentes. Entonces, sin duda alguna, hay que responder a la criminalidad, pero lo que nos corresponde a nosotros como sistema penitenciario, ya que el sistema penitenciario no persigue, investiga, procesa, juzga, sino que recibe, ¿no es cierto?, de todo el sistema de justicia penal, el conjunto de internos que van a pasar al sistema penitenciario. Entremos un poquito a los números. Tenemos aproximadamente 80 mil internos, ¿no? Al día de hoy tenemos 80 mil 600 ya. ¿Para un sistema que podría acoger, entre comillas, a cuantos? 35 mil. Tenemos 69 penales que solamente pueden acoger a 35 mil y tenemos hoy día 45 mil internos que están en suelos, pasadizos. 130% de hacinamiento aproximadamente. Así es, 130%. En total, ok. Entonces, bueno, y hay otros tantos, unos 15 mil que están en extramuros, entiendo, ¿no? Sentenciados a penas limitativas, que son 7 mil sin compromiso, pues, de cárcel, ¿no? Y liberados con beneficios penitenciarios que están alrededor de 8 mil 600. Entonces, la pregunta aquí es, ahorita me detalla usted, pero la pregunta es, estos 80 mil, ¿todos deberían estar adentro? No, definitivamente no. Y ahí creo que yo de que... Para empezar por los, ¿no? Por los menos peligrosos. Exactamente. Digamos, el aporte que tiene que hacer el sistema penitenciario a un sistema de seguridad o al sistema de seguridad ciudadana es determinar y recibir realmente los internos que corresponden ir a un penal. Y siempre he hecho este ejemplo. Imagínate una pirámide y en la cúspide hay 3 mil 500 internos que están asociados a crimen organizado. Para ellos, la cárcel, definitivamente. Bajo ellos... ¿Cuántos, perdón? 3 mil 500. 3 mil 500. Bajo ellos hay 12 mil internos que están asociados a los delitos más, nosotros llamamos hediondos, violación sexual de menor edad, trata de personas, ayer hemos estado con todo el tema de trata de personas, los estudios de CHS, ¿no es cierto? Secuestro, terrorismo, lo que estamos experimentando. Para ellos está la cárcel. Los que rebajan la dignidad humana. Los más hediondos, ¿no? Para ellos está la cárcel. Bajo ellos hay 30 mil internos que tienen penas mayores a 10 años. ¿Quiénes están ahí? Los asociados a los delitos patrimoniales, ¿no es cierto? Bandas, secuestros, extorsionadores, robos seguidos de muerte. Creemos de que ese grupo, que son cerca de 52 mil internos, están preparados para la cárcel o deberían ingresar definitivamente a la cárcel y nadie va a discutir frente a ello. Pero bajo ellos hay 27 mil internos, casi 28 mil internos, que son primarios, primera vez han ingresado a un penal, que tienen penas menores a 10 años. Procesos de alimentos. Hay mucho, por ejemplo. Y quiero cuantificarte lo que significa tener 2 mil internos por pensión alimenticia en los penales. 2 mil internos nos reflejan, nosotros gastamos aproximadamente entre 4,5 a 5 soles diarios por interno, solo en temas de alimentación. Imagínate, estos 2 mil internos nos representan a nosotros al Perú, 3 millones de soles anuales mantenerlos en un penal. Y como yo hubiésemos pagado ya todas las pensiones alimenticias de las madres... No tiene ningún raciocinio. Yo hablaba con la ministra Pérez Tello precisamente y decía, el daño es doble, porque no solamente no deberían estar, sino que no trabajan para pagar esas pensiones alimenticias por las cuales están... Y el Estado sigue gastando 3 millones de soles, solo en 2 mil internos por año en omisión a la asistencia familiar. Entonces, frente a este segundo grupo de 27 mil internos primarios, que no son reincidentes, que no son habituales, que no son asociados... ¿Qué otro tipo de delitos hablamos? Conducción en estado de ebriedad, sin consecuencia muerte, porque también puede ser, para el ciudadano puede decir, mira, un conductor en estado de ebriedad, pero que haya causado muertes, como hemos visto a veces en la televisión, pero estos son... Pero alguien que no ha causado muertes y bueno, ha tenido la irresponsabilidad de manejar ebrio. Falsificación de monedas. ¿Cuánto tiempo se puede quedar esta gente adentro? Mira, están, como te digo, pueden estar... Tenemos 2 mil internos que le llamamos nosotros los internos golondrinos, porque ingresan y salen dentro de los primeros 8 meses. La pregunta es, ¿por qué ingresan o por qué el juzgador determina qué va a pasar durante los primeros 8 meses si no deberías? El sistema no está preparado para ello. Es que en el Perú no hay la tradición y no se recibe bien por alguna maldita razón, vamos a decirlo, todo lo que es el trabajo comunitario no está organizado como debería, que es una herramienta de resocialización probablemente más eficaz incluso que la que puede ser una cárcel más afectada. Y tú le has dado el punto en concreto. ¿Por qué no se cree mucho en las penas alternativas? Porque no hay seguimiento y monitoreo, o no hay un resultado, o no se muestran las cifras. La percepción de la comunidad es que mientras estén internos en los penales, al menos están metidos bajo cuatro paredes. ¿Qué va a pasar si salen algunos internos a través de penas alternativas? ¿Dónde van a estar? ¿Quién los va a ver? ¿Cómo se va a monitorear si ya no están bajo cuatro paredes? Y por eso creo yo de que los grilletes electrónicos, por ejemplo, puede ser una alternativa muy interesante. En el año 2010... Estamos hace años discutiendo los grilletes. Exactamente. Todavía no los tenemos. En el año 2010 el Congreso dio la ley, la 29.499, que permite la vigilancia electrónica personal como es la que se conoce, ¿no es cierto? Que nos permite que aproximadamente hoy en día 17.500 internos hoy en día tienen penas menores a ocho años. Los grilletes electrónicos tienen una metodología y se imponen bajo dos alternativas. Entonces, permite al juzgador que una persona no egrese a un penal o la segunda, que estando ingreso, pueda egresar de un penal a través de grilletes electrónicos. Y hay elementos cualitativos y cuantitativos que tienen que cumplirse. Por ejemplo, para yo postular a un grillete electrónico tengo que ser primario, no tengo que pertener a un crimen organizado. No puede ser asociado a un delito de violación sexual, ni siquiera a uno de violencia familiar o agresiones frente a las mujeres o de violencia propiamente dicha, ¿no es cierto? No puedo haber cometido un delito anterior. Pero además me permite, además, que se beneficien personas mayores de 65 años, madres gestantes, cabezas de familia, ¿no es cierto? Enfermos mentales, discapacitados. Además, esta población, además, cualitativa, tiene un elemento cuantitativo. Solo procede los grilletes si es que el procesado o el condenado tiene una pena o está procesado por un delito no mayor a 8 años. Esto en conjunto nos permite decir los 52 mil internos que hemos referido deben estar en las cárceles. Pero hay una población primaria de madres gestantes, de mayores de 65 años, con delitos menores, que pueden salir con grilletes electrónicos, pero además, lo que esto dice, que pueden ser monitoreados y seguidos tecnológicamente y saber... Estamos hablando de casi 30 mil en total de toda esa población posible, 17 mil. 17 mil 500. Hemos identificado que hay 17 mil 500 a nivel nacional que tienen penas menores a 8 años o están siendo procesados por delitos menores a 8 años. ¿Qué tiene que pasar para que tengamos los grilletes? Yo me acuerdo que hablaba de los grilletes desde que Aurelio Pastor era ministro. Sí. ¿Qué tiene que ocurrir? Desde el 2010 a la fecha se ha evaluado un conjunto de alternativas. La última que ha habido y que hoy día, digamos, a través de ProInversión se hizo en el 2012, 2013, es una asociación pública privada en la que se le permite a un prestador privado, un consorcio peruano-colombiano, que se adjudicó la implementación de los grilletes. Eso ya está adjudicado. Ya está adjudicado. Pero no se ha implementado. No se ha implementado porque tampoco, o sea, una cosa es la adjudicación de un proceso y otra cosa es que el Estado suscriba el contrato. ¿No es cierto? El Estado todavía está en la posibilidad, toda vez que ha sido una asociación privada, de decir, no obstante, es adjudicado y yo puedo discutir si voy a hacer, si esta adjudicación para mí es la correcta o no es la correcta. Esa es la evaluación en la que estamos hoy en día. ¿Por qué estamos en esa evaluación? Porque el prestador que se adjudicó es el mismo prestador que nos viene brindando los servicios de bloqueadores a nivel de penales. Y tenemos problemáticas también que debemos solucionar y destrabar. Y además porque hace, exactamente, hace dos días la ministra de Justicia, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha hecho un showroom para ver qué otras alternativas existen tecnológicamente. Porque no olvides, Enrique, que esto data del 2010 y a la fecha hay muchas tecnologías. Por supuesto, esto cambia cada seis meses. Te pongo un ejemplo. En Colombia se aplican los grietes electrónicos a través del GPS. El GPS me permite, si yo vivo en un, porque así vivo yo, yo vivo en un departamento, en un edificio de 16 pisos, en el quinto piso, el GPS solamente me permite identificar que esa persona está en el edificio, pero no en qué piso. Hoy día hay mecanismos y grietes electrónicos que junto al GPS tienen una radiofrecuencia, que además de identificarme que estoy en el edificio, me encuentro en el quinto piso y no me he desplazado. Entonces hay que buscar todas las alternativas para mostrarle a la población de que una política alterna de deshacinamiento puede ser viable, correcta, bajo monitoreos y seguimientos que sea realmente eficaz. Para el sector justicia, el tema de las reformas penitenciarias, la declaratoria en estado de estado de emergencia, está en las facultades, está en el pedido de facultades y otros puntos más. Uno de los interesantes, revisando, es el tema de que finalmente los extranjeros puedan cumplir sus penas fuera. El asunto de los burriers también es el pan nuestro de cada día. Cuántos reportajes ya hemos visto de las burriers gringas y qué sé yo, pero va mucho más allá de lo exótico. También el estado peruano está manteniendo a personas que probablemente no sé si deberían o no tener esas penas, pero no tendría por qué mantenerlos además. ¿Cuántos son ellos? Actualmente tenemos 2.000, cerca de 1.900 y tanto extranjeros en el Perú. Mujeres. Uno va a Santa Múnica y es lleno de... Y mayormente lo que tú mencionas son burriers, ¿no es cierto? El 60% está distribuido en tres países, Colombia, España y México, por obvias razones asociados al tráfico de drogas, ¿no es cierto? En los tres países podrían cumplir sus penas. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Tenemos muchas herramientas normativas, pero con el tiempo se estanca, se vuelve burocrática. Te voy a poner un ejemplo. El presidente de la República puede dar una gracia presidencial, una conmutación o una burriera madre gestante que ya cumplió, digamos, 8 años de sus 10 años de pena. Entonces dice, ¿sabe qué? Te voy a conmutar, te perdono los últimos dos años e inmediatamente expulsión. ¿No es cierto? Que se vaya a su país, que ya no regrese más al país. Al país donde lo acogimos, ingresó, cometió un delito, ya pagó un porcentaje significativo de su pena y que debe expulsarse. La norma dice que para que se pueda expulsar, primero tiene que pagar la reparación civil, un proceso de exoneración. Ella nunca ha trabajado, está en un penal, ¿cómo va a pagar? Y si no paga, tiene que pagar un proceso de exoneración, 6, 7 meses después... No solamente, entonces tiene que quedar en el país, es la cosa más absurda. Y vuelve a delinquir. Es que es absurda, sale de la cárcel y se tiene que quedar en el país sin posibilidades, seguramente después de trabajo y vuelve a delinquir, como dice usted. Entonces, esas normas en la delegación de facultades queremos cambiarlas. Los procesos de extradición son engorrosos, burocráticos, los pedidos vienen de hace años, seguimos discutiendo, ¿no es cierto? Y así hemos visto, hay por ejemplo beneficios para extranjeros para la salida, que tampoco se aplican. Y además, ya que has tocado la declaratoria de emergencia, la declaratoria de emergencia no puede ser simbólica. Y para mí particularmente... ¿Qué significa una declaratoria de emergencia para el sistema penitenciario? Cuatro cosas. El penal, los sistemas penitenciarios tienen solamente cuatro variables, Enrique. Infraestructura, tratamiento, seguridad y administración. Y la declaratoria de emergencia nos va a permitir en esas cuatro variables agilizar el sistema penitenciario. En infraestructura, hoy día hemos hablado, tenemos 45 mil internos que no tienen dónde dormir. Hay que generar infraestructura si queremos realmente clasificar, si queremos que esos reportajes de los penales muestran al que consume droga con el otro señor que está sentado, o el delegado que es fuerte frente al que es chiquitito. No podemos clasificar si no tenemos infraestructura. Al capo que sigue delinquiendo y sigue manejando su negocio desde el penal. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar unidades de albergue para mover a esa gente y hacer una clasificación definitivamente. Y para eso tenemos un fast track, un proceso abreviado que la declaratoria de emergencia nos va a permitir a nivel de infraestructura. A nivel de seguridad, necesitamos mover a internos sin tener que recurrir nuevamente a la norma que nos dice, no, solamente lo puedes mover si efectivamente ha hecho esto, esto. Necesitamos reorganizar rápidamente. Necesitamos declaratoria de emergencia para ese sentido. Lo otro, por ejemplo, en el tema de tratamiento, también necesitamos una declaratoria de emergencia. Tenemos de los 80 mil internos, 10 mil internos que tienen enfermedades broncopulmonares y 3 mil. No solamente para los internos, sino también para nuestro personal de seguridad que trabaja día a día, ¿no es cierto? Sino también para las visitas que ingresan a visitarlos y salen a la comunidad. Esto es un reflejo que nos impacta a todos. Finalmente, también a nivel de administración y gestión, porque también tenemos, yo quiero ser franco acá, el INPE no es una institución corrupta. Corrupta es el funcionario que se ha equivocado. Eso le iba a preguntar, ¿cómo va a abordar usted? Y ahí necesitamos procesos simplificados, ¿no es cierto?, que nos van a permitir la declaratoria de emergencia. ¿Por qué si a nivel de delito tenemos un proceso de fragancia que nos permite dentro de las 24 horas sancionar, castigar y condenar rápidamente a un delincuente, por qué no llevarlo a nivel administrativo, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos plantear también y la declaratoria de emergencia en su conjunto. Esperemos de que, y así es el pedido de nosotros, no sea simbólica, sino que muestre resultados inmediatos. Para ir finalizando, porque es en realidad todo un plan de gobierno el que tiene que tener usted. ¿Cuántas cárceles se plantean construir? Mira, yo creo que hay tres alternativas para generar infraestructura que no necesariamente sean solamente cárceles. Y te voy a plantear lo siguiente. Hoy día tenemos un penal abierto, cerrado, nuevecito, entregado a 4.300 unidades, metros sobre el nivel de barques, Cochamarca, en Cerro Pasco, totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque no se contrató al personal de seguridad que se requiere para ello. Dos, antes de ir a construir, yo tengo que buscar metodologías mucho más económicas para el Estado que me generen... Perdón, ¿en ese penal los activistas de derechos humanos no le van a decir que es totalmente inhumano tener a los internos? No, porque la Comisión Interamericana nunca discutió que el penal de Chayapalca se clausure porque está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La discusión fue porque las condiciones que estaban en el año 2004 no eran las correctas. En el 2016 las condiciones han cambiado. Pero quiero ir al tema de infraestructura para terminar solamente con esto. No es que no tengamos penales, tenemos 69 penales y en los 69 penales tenemos 26 de ellos que tienen áreas libres. ¿Por qué me voy a construir un nuevo penal si puedo? En las áreas libres de los penales, no es cierto que tengo servicios ya preestablecidos, ampliarlos con mayor infraestructura para ir aprovechando. Y para eso el próximo año podríamos nosotros, nos hemos centrado con infraestructura, generar más de 10.000 unidades de albergue solamente en esto, es decir, aproximadamente unos 8 mega penales, solamente en áreas libres, pero para eso necesitamos la declaratoria de emergencia, un fast track que nos permita construir rápidamente, porque el SNIP, ¿no es cierto?, ingresa a un tema de lentabilizar todo. Para terminar, Carlos, se ha hablado mucho de la posibilidad de privatizar, de concesionar, de alguna manera hay rangos, ¿no? No exactamente privatizar el funcionamiento, concesionarlo, qué sé yo, pero al mismo tiempo el gobierno de Estados Unidos anunció hace poco que estaba parando todas estas políticas de concesiones porque al final les ha salido carísimo. Y el tema del negocio privado de las cárceles, de repente como lección a la larga no ha resultado como esperaban. Incluso impulsa o sigue impulsando más la construcción, se convierte probablemente en algo que no debería ser. ¿Esa discusión ha llegado hasta nuestro país o seguimos pensando que la concesión es una salida posible? Hay que diferenciar, y gracias por la pregunta, lo que es privatización de lo que son asociaciones públicos privadas, que es lo que nosotros proponemos. Efectivamente, Estados Unidos tiene 2 millones, 2 millones de internos en penales. De esos 2 millones de internos, el informe del Consejo Federal ha establecido solamente se basa en las prisiones que lo tiene el Estado a nivel federal, no de los Estados, como sabemos, pues Estados Unidos... Del manejo... A nivel nacional, sino solamente los que lo tienen a nivel federal, que son 46 mil internos. Es decir, el pronunciamiento de los Estados Unidos a través del Consejo de Estado no ha sido de los 2 millones de internos y las privatizaciones que existen, sino de 46 mil internos que tienen ellos a nivel federal y las cárceles que han privatizado. Y claro, la experiencia les ha sido mala, según lo que refiere el informe. Pero quiero ponerte el siguiente ejemplo. La diferencia entre una privatización y la asociación público-privada es que en la privatización el Estado dice, no quiero saber más de este sistema, toma, te lo entrego, tú ve lo que haces. En la asociación público-privada no es así. En la asociación público-privada el Estado dice, no renuncio. Yo quiero que tú, privado, participes conmigo en esta administración pública con tu experiencia, con tu expertise, con tu liquidez, que algo que a mí después... Lo que nosotros vamos es a un tema de asociación público-privada, ¿de cierto? Y no al tema de privatización. Bueno, habría muchísimo más para hablar. Seguramente tendremos tiempo. Mucha suerte, la necesita y el Perú la necesita también. Carlos Ode Vázquez, nuevo jefe de Limpia, pues exponiendo a grosso modo lo que va a ser su visión. Y bueno, suerte además en las facultades, ¿no? Gracias, Enrique.